¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Estoy embarazada. No, no me veas así. No me veas así. Lo voy a tener. Lo que me tengo que olvidar es de Marcelo. Todo este tiempo esperando a que venga a dar una explicación que no va a llegar porque es un cobarde. Se acabó, Marcelo, se acabó. Buen día. Buen día. Señora María Inés Dorante Sazuela. Soy yo. Venimos a hacer efectivo el incumplimiento del contrato firmado por usted. El señor Zahid Espino, representante de la cadena hotelera Deluxe, ha interpuesto una demanda para tomar posesión del predio hoy mismo del 50%. Sí, pero Zahid no tiene nada, nada que ver en esto. Así que Alejandro Grajales, desde el infierno donde debe de estar, se quiere cobrar su amenaza. El juez falló a su favor, señora. Usted no me puede quitar mis tierras así como así. No soy yo, señora. Es la ley. Ahora váyase. Váyase de aquí, por favor. Dele mi mensaje. Con permiso, señor. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Estoy embarazada. No me veas así. No me veas así. Lo voy a tener. Lo que me tengo que olvidar es de Marcelo. Todo este tiempo esperando a que venga a dar una explicación que no va a llegar porque es un cobarde. Se acabó. Marcelo se acabó. ¿Cómo se atreven a acusar a Marcelo? Sé que es difícil. ¿Qué? Pero hubo un testigo que vio todo. ¿Quién? No te lo puedo decir. Perdón. Tú sabes que lo más importante para mí son mis hijos y que no me puedas dar ni eso. Ay, Inés, cálmate. Ya sé que no te puedo exigir nada. Lo nuestro acabas mucho tiempo. Y juré no volver a cometer el mismo error. Pero si me dijeras quién está acusando a mi hijo, me ayudaría a entender muchas cosas. Muchas. No me rechaces por no decirte. Perdón. Renunciasito. Suéltame. Que me sueltes. Juan, por favor. Ya, ya. Lo nuestro ya acabó. Vete. Vete de aquí. Lo que no sé es que no le voy a explicar a mi familia que estoy embarazada del asesino de mi mamá. Yo te voy a decir qué es lo que vamos a hacer. ¿OK? Vamos a empezar una relación. Nos vamos a hacer novios. Y lo vamos a decir a tu familia y a la sociedad. Y después nos vamos a casar. Yo te prometo que voy a ser el mejor esposo y el mejor papá para tu bebé. ¿Tú te imaginas si agarran a Marcelo ese bebé que debes ser como papá presidiario? Bonita. Yo nunca te había dicho nada por la etapa de Marcelo. Pero yo siempre estaba enamorado de ti. Siempre. Y te amo. Sí. No dijes nada. Solo prometeme que lo vas a pensar. Necesito estar sola, ¿sí? Sí. Deberías considerarlo. Te digo, si quieres tener al bebé, claro. Ana, ¿tú escuchaste algo? ¿Un poquito? Ay, perdóname que me meta, hermana. Pero ¿sabes cómo trataría la familia a un hijo de Marcelo? Ese bebé no se merece maltratos por ser hijo de quién es. Y Zaid siempre ha estado para ti. Policía, Felipe Bernal Dorantes. Es usted un ejemplo para nuestra institución. Estoy seguro que será un férreo luchador contra la corrupción. Se ha hecho digno de determinar este nivel de su entrenamiento con honores. Gracias, capitán. Muchas felicidades, hijo. ¿Por qué lloras? Pues es que soy una mamá muy orgullosa. Oye, yo sé que con el soborno que me ofrecieron pudimos haber parado las tierras, pero te prometo que voy a trabajar muy fuerte y las voy a hacer recuperar. No digas eso, hijo. Si hubieras aceptado, nunca hubieras recuperado tu honor, tu dignidad. Si lo hubieras hecho, te corro de la casa. ¡Marinez! 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 ¿Querías verme? Sí ¿Qué tienes? Nada, ven Sobre tu propuesta del otro día Ya tomé una decisión ¿Podemos hablar? Entiendo que estés enojada conmigo Yo también estoy muy enojada conmigo Porque me enamoré de la persona que no debí de haberme enamorado Y ya lo entendí Marcelo nunca mereció ni mi amor ni mi cariño En cambio, Zahid es un gran hombre Siempre ha estado ahí para nosotros Mi papá lo adoraba Tú también Hace varios meses que empezamos una relación Y nos vamos a casar Vaya, por fin haces algo sensato ¿Vas a ser muy feliz con él? Sí Vamos a ser muy felices Mi bebé y yo Zahid va a ser un gran papá Luisa ¿Estás embarazada? Sí Gracias ¿Sacas si estáも filmando? ¿Qué? ¡Hacer y No 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 Gracias por ver el video